uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de tele antioquia que celebramos estos 35 años es que cuando yo estaba chiquita había un programa que se llamaba noticosas para notichicos yo lo veía y de verdad que era más o menos así como no puede ser los niños también pueden estar en televisión los niños pueden ser como esos periodistas pues cómo les parece que nos desenterramos a una de ellas que con gran satisfacción la saludamos hoy ella está en bogotá alina alina vélez te recordamos con todo el corazón y qué rico poder tenerte hoy en las tres gracias cómo vas estoy feliz de estar con ustedes que me trajeron los mejores recuerdos del mundo alina hace mucho que no nos veíamos que ha sido de tu vida varias décadas para no entrar en detalles pero ha pasado todo ha pasado todo pues después del programa creo que que además me encaminé por por las comunicaciones creo que fue decisivo el programa para para lo que pasó en el resto de mi vida entonces pues ha pasado de todo ahora soy mamá vivo en bogotá tengo una compañía de comunicaciones y seguido muy vinculada a los medios de comunicación desde ahí alina cuéntanos cómo fue pues entrar a este programa porque hoy en día pues uno sabe muy fácil de convocatorias y todo eso pero hace varias décadas como lo estás mencionando la cosa era distinta tenía antioquia era más chiquita y pues las posibilidades eran diferentes cuéntanos cómo fue ese proceso pues me acuerdo que desde muy chiquita estaba así aparte de una agencia de modelos y y me empezaron a llamar para presentar como eventos como de niña presentadora había una feria que se llamaba expo infantil que era de niños entonces yo creo que ahí ahí me vieron y me llamaron para hacer casting para el programa y todavía eso era estando como en el colegio todavía en primaria que empezó el programa en realidad éramos muy chiquitos y fue como desde ese momento creo que por el modelaje por el modelaje pero además pues tenías que tener muchas características tenías que hacer una imagen una chica súper despierta como decimos acá en antioquia muy avispada conversadora entrona que no le diera pena nada pero eso es una cosa en los medios de comunicación pero cuando se empieza a trabajar desde muy chiquito viene entonces la idea al colegio y que te empiecen a reconocer cómo fue enfrentarte ese reconocimiento siento tan pequeñita lo del colegio era delicioso porque capaz uno mucha clase tenía permiso para ir a una cantidad de cosas entonces seguro que era la envidia de todas las niñas siempre tenía una disculpa para irme del colegio más temprano y eso era chévere y si le si generaba cierto reconocimiento el resto de los niños del colegio sabían que uno salía en un programa de televisión y era era como el diferente fue chévere también eso pero en esa época pues la fama podía llegar hasta hasta solo los amigos del colegio nadie pues en la calle lo paraba uno ni nada como de gran famoso pero si era muy chévere el reconocimiento en el colegio cuéntanos qué recuerdas de ese momento con quién trabajabas quiénes eran tus compañeros en noticosas para notichicos y cómo era la dinámica del programa la dinámica nos sacaban del colegio en realidad por ahí dos tardes a la semana y de ahí nos íbamos a grabar había una grabación en estudio hacían unas notas de reportería afuera con personajes como relevantes para para la comunidad infantil y eran como dos tardes a la semana tenía compañeros me acuerdo de juan camilo quintero de esteban no me acuerdo el apellido esteban había juan camilo esteban y yo creo que estábamos todo el tiempo en la presentación del programa y había otros que que se hacían más reportería porque no seguiste la presentación alina porque porque después como de esa experiencia te dedicaste sí por las comunicaciones pero te fuiste más como por relaciones públicas por comunicación por todo este cuento que yo trabajaba mucho todas las vacaciones trabajaba con inex moda en colombia moda y en colombia text mientras hacía la universidad desde que era chica información desde que le decía a la gente donde quedaba el baño después pasé a apoyarlos en organizar la gente en los desfiles de ahí pasé a la sala de prensa de ahí ya a recibir a óscar de la renta de acompañarlos y ayudarlos como aprendiendo de piar y desde ahí me fui por relaciones públicas y comunicaciones ya más estratégicas pero entonces desde chiquitica sabías pues que por ahí era era lo que querías o sea tenías clarísimo que era como el tema de la comunicación lo que iba a ser tu gran carrera creo que ya había quedado no y eso que hice en afi dos semestres de administración pero pero los números me sacaron este es el chance claro lo que quería mi mamá presionada por mi mamá pero yo después dije no este sí es el chance de hacer lo que me gusta a mí y ahí fue que me fui para bolivariana hice comunicación y fui feliz que es lo más importante tienes tienes una hija de cuántos años maría tiene dos años y medio muy chiquita todavía 39 años y creo que me quedé con una y soy súper feliz siendo mamá espectacular qué pasa si maría en 6 7 años que era más o menos la edad que tú tenías querida cuando estabas haciendo ese programa llega y te dice mami yo quiero que me lleves a un casting porque yo quiero ser presentadora de televisión lo que quiere hacer a mí sí lo que quiere hacer lo que quiere amar lo que le guste sus pasiones sus gustos las personas de todos yo creo que ya 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 solamente estamos para darle gusto a los hijos y para apoyarlos y si escoge algo que tenga que ver pues que seamos afines en la carrera o que la pueda guiar o que le pueda ayudar pues yo me parece lo más delicioso y me parece una carrera muy bonita y muy gratificante y con muchas ramas puede coger por muchos lados me parece muy interesante tu mamá que decía en ese momento de esa experiencia tuya de estar metida como en las cámaras mi mamá no pues más feliz mi mamá le encantaba tengo una hermana menor que es vero yo le llevo 5 años y siempre era se lleva vero a ver si la meten en el programa llévese a verónica me empacaba verónica y verónica se portaba horrible se moría la risa se portaba horrible le quitaba la silla a los niños y en plena grabación el niño se le rompía la cabeza o sea hay hay unas historias por culpa de mi mamá de encartarme con verónica a ver si la sacaban en el programa o sea la mamá la mamá era la que más quería que salieras en televisión claro pero fascinada fascinada saludos a la mamá que seguro en este momento nos está viendo y relacionista pública era mi mamá claramente me encanta pero indudablemente mire lo que es la vida o sea te dio la oportunidad de conocer a tus niños de comenzar en la televisión a través de un medio tan importante como tele antioquí de definir tu carrera profesional también gracias a esa experiencia y a ese empuje mamá que te quería ver ahí en las pantallas y ahora mis clientes cuando cuando tengo clientes paisas soy súper feliz siempre llamo al canal he hecho especiales con ustedes para mis clientes siempre me abren las puertas me siento todavía súper cercano tele antioquí es parte tuya es parte de la historia también y es maravilloso contar contigo sobre todo en nuestro programa volverte a ver y conocer un poquito que ha sido de la vida de esos personajes que han dejado huella en el canal Camila vez pasada decía en esa época yo vivía en Perú pero Camila decía es que yo no yo me acuerdo claro me acuerdo mucho de Alina chiquita sí totalmente me acuerdo muchísimo del programa me parecía fascinante ver que unos niños yo también estudié comunicación social entonces de hecho probablemente desde muy chiquita también lo tenía como medio claro como que a mí lo que me gustaba era eso entonces siempre te recuerdo mucho y me parece muy bonito que ver como toda esa carrera que hoy tienes tan exitosa con las relaciones públicas y la comunicación pues tenga sus inicios en algo tan bonito que es finalmente pues nuestro canal regional tele antioquía que emociona y nos emociona verte nuevamente sí Cami yo soy feliz de haber estado con ustedes de haber hecho parte del canal y celebro estos 35 años y se vienen muchos más espero poder seguir estando siempre cerca y que trabajemos juntos pues un abrazo bien grande para ti Alina sigue disfrutando de tu niña sigue disfrutando también como de la naturaleza tan hermosa que tienes ahí atrás ¡Qué dicha! siempre recordándote y esperándote aquí en Medellín con los brazos abiertos para que cuando vengas nos acompañes en la Casa de las Pedras encanta el programa y gracias Olga por la invitación y un abrazo para todos un abrazo vamos a seguir con más del programa El Olímpico y aquí Supermercados seguimos con muchos descuentos de Mega Quincena recuerda que puedes aprovechar todas nuestras ofertas hasta el 17 de agosto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.